Awisa Ahmed recibirá el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el galardón que la acredita como la ganadora de la décima edición del Maite Alastio, el premio que el Sindicato Comisiones Obreras otorga con la idea de reconocer a aquellas mujeres que por su ejemplaridad y relevancia social contribuyen a la lucha por la igualdad de género. El Sindicato ha querido reconocer a Ahmed por su sólida formación en el ámbito de la acción social, así como su trayectoria profesional y de voluntariado en la defensa de los más desfavorecidos. La ganadora del premio trabaja actualmente como técnica de integración social en la Consejería de Asuntos Sociales, desempeñando su labor en el Polifuncional del Príncipe y en la Unidad de Trabajo Social de Benzú. Además, la galardonada ha trabajado en instituciones como el Hospital Cruz Roja, la Comandancia de la Guardia Civil, el Ministerio de Trabajo, el Inserso, el Instituto de la Juventud o el Colegio de Educación Especial San Antonio. En el campo del voluntariado, Ahmed ha colaborado con entidades como Cruz Roja, Mensajeros de la Paz o Amnistía Internacional.